¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a los tres! ¡Vamos! Bienvenidos a todos, Atacama One Team All Down 2018. Es un viaje inolvidable. La realidad social atina no tiene limites, como estaría una experiencia única en la vida. Este año vamos por más. Hay mucha expectativa por lo integrador, por lo superador. Tenemos un equipo ganador. La expectativa es conocernos más y demostrarnos que podemos llegar a lo más alto. ¡Fanquí, Juanco! Atacaba, 2018. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Muy desafiante, muy energizada. Estamos todos unidos, nos bancamos mutuamente. Hay que llegar, hay que llegar, falta muy poco. Buenísimo, intenso, pero buenísimo. Tenemos un partido con el éxito rotundo de la finalidad. Esta ha sido una experiencia extrema, de punta a punta. Muchísima emoción, expectativa. Trabajar en equipo, con obstáculos, es lo mismo que pasa ahí a veces. Hay proyectos súper complicados. Una actividad que nos saca totalmente de nuestros esquemas. Tener que encontrarnos con climas a los que no estamos acostumbrados. Prepararte para enfrentar esos climas y saber cómo superarlos. Es un sentimiento de equipo. Y ante situaciones difíciles, tener nuevas personas en quienes apoyarnos, que nos ayuden a encontrar perspectivas diferentes. Un equipo único, por favor. ¡One team, one love! ¡Un final de la semana! ¡Un final de la semana! Estamos ayudándonos todos. Pendientes de dar ayuda y también soportamos muchas gracias a recibir ayuda. Estás enfocado en la acción y no en vivir el momento con la gente que estamos. Y hacíamos un poco de comparativo con lo que nos pasa en el día a día, ¿no? Menos quejas, menos culpa del otro. Como somos más proactivos en buscar una solución. Es cuestión de atreverse, equivocarse y animarse. Es cuestión de la energía del grupo. Mucha adrenalina. ¡Vamos, que vamos! ¡Vamos! 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 La situación del juego. Tremendo éxito. Tremendo éxito. Personal y un par. ¡Vamos! 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 Pocas veces se tiene la oportunidad de entender el impacto de todo lo que hacemos en nuestro negocio. Y nos corresponde tener y crear la conciencia de sustentabilidad. Lo interesante es que el límite corporal y el límite intelectual lo pone uno. Y eso es muy valioso cuando entendemos lo que cada uno de nosotros podemos poner. Yo dejo el no se puede. Niños, inseguridades. Cada uno fue superando límites que ni siquiera creía posibles. Me llegó mucha energía, pero sobre todo energía para cambiar cosas. Aprendí estos días que las personas hacen toda la diferencia. Gracias. ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Gracias!